Hija de Newark explota contra Laura Zapata, correcta y fuerte, así le escribió Romina. La joven pide tregua y respeto a la actriz, Romina, hija de Newark, respondió a Laura Zapata a través de una carta, donde, entre otros puntos pide respeto a la hermana de Thalía. Usted y mi madre son parte de un mundo en donde la gente escucha lo que quiere escuchar y cree lo que quiere creer. Pues yo le diré lo que creo, creo que usted, con la trayectoria que tiene, debería dedicarse a lo que sabe hacer y no hablar de una mujer que tal vez para usted es una más. Pero para mí lo es todo, escribió la hija de Newark, señora Laura Zapata, yo solamente he tenido la oportunidad de ver su trabajo una vez en el musical La Llamada, y no me desagradó. Vi en el escenario el talento y toda la trayectoria que lleva detrás. Entonces, durante estos últimos días usted ha hablado cosas muy desagradables de mi madre, pero también se ha metido conmigo al llamarme de una manera desagradable, y al decir pobres de sus hijos. Yo no tengo por qué darle a usted ninguna explicación de cómo mi madre nos ha educado a mí y a mis hermanos, pero le aseguro que si algo hemos aprendido gracias a ella es que a los mayores se les respeta. Quiero creer que dentro de usted hay un poco de coherencia y podrá dejar de ser parte de las miles de mentiras que abundan a mi madre, y simplemente dedicarse a lo suyo. Algo le aseguro, a cada acción, una reacción, si usted deja en paz a mi madre, ella la dejará en paz a usted, enfatizó. El conflicto entre la mexicana y la cubana, surgió porque Newarka, acusó a Laura de manipular la situación para que Aileen Mujica saliera de Celia el musical, y ocurriera el final de la obra, pero Zapata no se quedó callada. Ante esto, muchos han dicho que la que se metió en donde no la llamaban era Newarka, ya que era un tema que no le correspondía, y no tiene caso que la hija de Newarka la defienda, ya que si alguien ocasionó estos conflictos, fue Newarka al meterse donde no la llaman. ¿Y tú qué opinas? Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!